Quédate aquí Eres como un sueño donde no quiero despertar Si no se hace poco el tiempo, justo cuando todo está por comenzar Decídete hoy, quiero que me des tu amor, dame tu hermosura, toda la ternura Ahora es el momento, solo tú tienes la cura, mi tormento Decídete Trump, que mi corazón deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento, entrégate y déjame mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí, que ya no puedo más con esta soledad Siente Y suena mi ritmo Medio fuerza Y código fe Decídete pronto Que mi corazón deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate aquí, ya no puedo más con esta soledad Oh, 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 oh Quieren de mí, que ya no puedo nada con esta soledad